Teníamos una deuda pendiente con los amigos de la agrupación musical Zambanda. En este programa la saldamos. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Primero que nada, muy agradecido de que estén aquí. Bueno, Zambanda este 2019 se viene representando a China, la severidad del opuesto. Venimos con todo, venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Hicimos una presentación en el mes de septiembre del tema en un boliche en hangar. Así que venimos trabajando, los chicos ensayando desde junio, la banda de músicos desde la semana pasada con nosotros. La verdad es que tenemos muchas filas, muchas ganas. Los chicos están felices. Y bueno, las expectativas nosotras las vamos creando entre nosotros. Así que esperamos que el público le guste mucho. En este caso trabajamos muchas personas en esto, lo que es el armado de esta agrupación. También tenemos, contamos con la presencia también de nuestro saldista, que la verdad es que estamos agradecidos. Que ponen de todo, los chicos vienen a ensayar. Y bueno, uno de mis compañeros, una de las cabezas más importantes en la organización de Zambanda, es mi compañero amigo Rodrigo Molina, que es el que le puede pasar a explicar bien, bien todo con detalles. ¿Qué año tan especial para Zambanda? 15 años, Rodrigo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, la verdad que un año muy especial para Zambanda. Zambanda se viene con todo, como lo podrán ver en las imágenes. Y ustedes acá vivirán el ensayo, un año especial, 15 años, la verdad que no se cumplen todos los días. Así que un año que se viene con todo Zambanda, un año muy importante para la agrupación. ¿Tu responsabilidad acá cuál es? Yo estoy encargado del vestuario de la Escuela de Zamba, la parte más importante, digamos, de las agrupaciones musicales. Este año con un fuerte, prácticamente 100 integrantes en lo que es la Escuela de Zamba, así que venimos muy bien en lo que es números. Un tema además muy desafiante, muy intrigante, así que tu trabajo indudablemente es muy responsable. Sí, un tema desafiante en lo que es las agrupaciones musicales. China, como podrán saber, China tiene muchas cosas para mostrar y vamos a tratar de llevar lo más importante de China al corsódromo todas las noches. ¿Tu caso, Dayana? Ay, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Cabe decir que Rodi también desfila en la Escuela de Zamba como integrante. Bueno, la verdad que muy contenta, muy feliz este año con Zambanda, de nuevo adelante en la Escuela de Zamba. Para mí es un mimo al alma y estoy muy feliz de participar. ¿Cómo se hace para bailar también? Ay, muchas gracias. ¿Es genético o se practica? Ay, pues se practica, obviamente. Ya no tengo más 15 años, hay que venir a los ensayos. Así que, bueno, estamos practicando un montón, pero yo creo que el sentimiento, sobre todas las cosas, es lo que hace que luzca tan bien, ¿no? Para mí es una pasión, es parte de mi vida, el zamba. Y me siento parte de Zambanda, a pesar de ser nueva. Hace dos años recién estoy desfilando aquí. Me siento parte, me siento de la familia. Así que queda la invitación a todos, que vayan a vernos en el corsódromo. ¿El común de la gente puede venir a los ensayos a vernos o es cerrado esto? No, las puertas abiertas para todos. Sí, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un portón abierto, porque, bueno, siempre tratando de ser precavidos, ¿no? Porque, bueno, siempre suceden cosas. Así que la gente tiene que venir, tiene que traer su teleret, tiene que traer su mate, tiene que traer sus bizcochitos, sus sándwiches. Y tiene que venir a disfrutar de lo que son los ensayos, porque creo que acá la cocina, el ensayo, tanto de nuestra agrupación como todas las comparsas, es lo mejor que tiene este Corrientes en esta época. Creo que no hay otra cosa mejor para hacer. Así que están todos invitados, vengan a nuestro ensayo de lunes a viernes, de 21 con la banda, hasta las 23.30 horas.